La prisa en la playa por la mañana, dame la mano, la amistad será nuestra aliada Sin prisas, con risas, viviendo el momento, corriendo, gritando, fomentando el crecimiento Somos lo que vestimos, lo que amamos y sentimos, parcamos el horizonte entre senderos y caminos Desconocemos el pasado, presente, futuro, nos apoyamos, aunque el destino sea inmaduro Viviremos juntos los momentos esperados, pero el tiempo nos llevará a cada uno por su lado Tic, tac, tac, tic, esto es Monique